¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos otra vez con otro capítulo más, con otro capítulo de Héroes, una sección del juego de Imperium 3. Entonces, en el otro capítulo, en el capítulo anterior de Héroes, me pasa una cosa muy curiosa que no me había pasado antes en este juego, ¿vale? Cuando yo le doy al espacio, se detiene la grabación, ¿vale? Se detiene el programa de Ops Studio, que es como lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Se detiene. Entonces, por eso, en el otro juego, se corta, ¿vale? En el otro capítulo, se corta. Se corta, se corta, se corta, se corta, se va cortando, porque cada vez que le doy al espacio, se corta la grabación. Eso no me había pasado en los otros capítulos. Y si me ha pasado en los otros capítulos, supongo que se volvía a reiniciar otra vez. Y por eso hay un poco de corte, 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 ¿no? No sé, no lo sé. Pero yo ya he descubierto cómo puedo hacer, ¿vale? Para que no se corte, ¿vale? Lo tengo que hacer todo con el ratón. O sea que me va a costar un poco, ¿vale? O sea que el teclado no lo tengo que utilizar para nada. El teclado del ordenador no lo tengo que utilizar para nada. Vale, una vez dicho esto, estamos en el capítulo 10. Capítulo en que está César, ¿vale? Y en la conquista de Alesia, ¿vale? De la Galia, estamos en Galia y en la conquista de Alesia. Entonces, vamos a proseguir y espero que esta vez no se corte, ¿de acuerdo? Venga, vamos para allá. ¿Conquista? No, aquí no, es... Grandes Batallas. Ah, no, 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 perdón, 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 cargar partida. Alesia. Bien. Vale, ¿veis? Tengo que hacer así. Y ahora lo estoy haciendo con el ratón. Con lo cual me va a costar un poco, ¿eh? Porque siempre he estado acostumbrado... Con lo cual me va a hacer así, ¿verdad? Uy, iba a coger el teclado ahora. Vale. Entonces... Eh... ¿Tú? Por Roma. Vale. Va, acostumbrado con... Acostumbrado yo con el... Lo otro. ¡Venny, Vinny, Vinci! Sí, mi general. Espera, voy a quitar esto. Vale. A ver que todo esté correcto. Vale, todo está correcto, está grabando... Vale, todo bien. Es que ya os digo que... Que se cortaba. A ver, también lo puedo hacer así. Vale. Bien, pues... No sé... Supongo que... Por la gloria de Roma. ¿Y esto es...? No lo puedo coger. ¡Caerán bajo mi lanza! Confiad en mi acero. ¡Y! ¿Qué lo iba a hacer? No, por aquí. ¡Luchar o ganar! ¡Luchar o ganar! ¡Luchar o ganar! ¡Dadme un blanco! ¡Por a poro! Supongo que es... Eh... A acostumbrarse. Enseguida. Estoy listo. ¡Ganaremos la batalla! ¡Ganaremos la batalla! ¡Adelante, legionario! ¡Fortuna, audaz, en Yuba! ¡Adelante, legionario! No temo a la muerte. ¡La batalla me llama! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por mercurio! ¡Por mercurio! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Luchar y ganar! ¡Suscríbete! 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 Dadme un blanco No temo a la muerte Vulcano Probarán el filo de mi espada ¡La batalla me llama! ¡Ganaremos la batalla! ¡Siempre dispuesto! ¡Siempre dispuesto! ¡Por aporo! ¡Siempre dispuesto! Probarán el filo de mi espada ¡Por aporo! ¡Siempre dispuesto! No temo a la muerte ¡Arqueros preparados! ¡La batalla me llama! ¡Luchar y ganar y ganar! Probarán el filo de mi espada ¡Dadme un blanco! ¡Probarán mi acero! ¡Siempre dispuesto! ¡Adelante, legionario! ¡Por mercurio! ¡La batalla me llama! ¡Dadme un blanco! ¡La batalla me llama! ¡Que Marte nos guíe! ¡Le batiré hasta la muerte! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por mercurio! ¡No temo a la muerte! ¡No temo a la muerte! ¡No temo a la muerte! ¿Dónde estás? ¡Por Roma! ¡No conozco el temor! ¡Fortuna audaz es lluvia! ¡Fortuna audaz es lluvia! ¡Dadme un blanco! ¡La batalla me llama! ¡La batalla me llama! ¡No temo a la muerte! ¡Por la gloria de Roma! ¡Dime, oh César! ¡Adelante! ¡Luchar y ganar! ¡Dime, oh César! ¡Probarán el filo de mi espada! ¡La victoria será nuestra! ¡Dadme un blanco! ¡La batalla me llama! ¡A mí la Legión! ¡Siempre dispuesto! ¡Por Mercurio! ¡Dame un blanco! ¡Luchar y ganar! ¡Vamos! Probarán el filo de mi espada. ¡Por aboro! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡A mí la legión! ¡Luchar y ganar! ¡Por mejor! Probarán el filo de mi espada. ¡Arqueros preparados! ¡Siempre dispuestos! ¡Adelante, legionarios! Nada detiene mi lanza. ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Adelante, legionarios! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Conozco cada palmo de estas tierras! Probarán el filo de mi espada. ¡Por aboro! ¡Fortuna audaces, Yubat! ¡Luchar y ganar! ¡Adelante, legionarios! Probarán el filo de mi espada. ¡Bien, Biddy, Vinci! ¡Bien, Biddy, Vinci! Probarán el filo de mi espada. ¡Luchar y ganar y ganar! ¡Fortuna audaces, Yubat! ¡Fortuna audaces, Yubat! ¡Fortuna audaces, Yubat! ¡Fortuna audaces, Yubat! Nada detiene mi lanza Siempre dispuesto Conozco cada palmo de estas tierras Confiad en mi acción La victoria será nuestra Por la gloria de Roma ¡Ganaremos la batalla! ¡A mí la legión! Coño, si tienen dos truenos ¡Por Roma! ¡Una audaces Yubat! ¡Adelante, legionarios! No me extraña, tío No me extraña Conozco cada palmo de estas tierras La victoria será nuestra Conozco cada palmo de estas tierras ¡A mí la legión! Conozco cada palmo de estas tierras ¡Fortuna audaces Yubat! ¡A mí la legión! ¡Fortuna audaces Yubat! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Oh! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Vuelvemos a cargar la partida! Creo que ya le he pillado el truquillo Creo, creo, creo ¡La batalla me llama! ¡Siempre dispuesto! ¡Listo para la batalla! ¡Dadme un blanco! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por Mercurio! ¡Dime, oh César! ¡Dime, oh César! ¡Nada detiene mi lanza! ¡Belites preparados! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡La batalla me llama! ¡Fortuna audaces Yubat! ¡Voy! ¡Voy! no temo a la muerte por mercurio dadme un blanco no temo a la muerte probarán el filo de mí la batalla me llama dadme un blanco no no, 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 no no no, 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 no no, 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 no que raro, tío poro, poro 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 arqueros preparados luchar y ganar a mí la legión por la gloria de Roma de Roma no temo a la muerte siempre siempre dispuesto estoy listo enseguida ahora mismo ahora mismo así será la batalla me llama luchar y ganar por la gloria de Roma nada nada detiene mi lanza la victoria será nuestra confiad en mi acción la victoria será nuestra nada detiene mi lanza ganaremos la batalla no 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 confiad en mi acero arqueros preparados no 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 dadme un blanco por el césar ven y vivi pincel no temo a la muerte la batalla me llama adelante legionarios conozco cada palmo de estas tierras fortuna audaces yuva por mercurio dadme un blanco no temo a la muerte por mercurio a mi la legion ganaremos la batalla fortuna audaces yuva fortuna audaces yuva yuva ¡Quemárselo a ti! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! ¡Quemarte nos guíe! ¡Polo, polo! ¡La victoria será nuestra! ¡Nada detiene mi lanza! ¡Luchar y ganar! ¡Dime, oh César! ¡ ます! ¡Dime! ¡Gracias! Dadme un blanco. Nada detiene mi lanza. No temo a la muerte. Bueno, pues chicos, creo que lo vamos a dejar aquí, porque esto es así todo el rato. Tengo que ir defendiendo todas las zonas, como podéis ver. Tengo que ir defendiendo todas las zonas. Yo qué quiero, es que os diga, se aprende mucho. ¡Por la gloria de Roma! Mira cómo van. Confiad en mi acero. A ver, hasta nada Dime, oh César Luchar y ganar Mierda, han conquistado esto Dadme un blanco Siempre dispuesto Luchar y ganar Por la gloria de Roma No temo a la muerte No temo a la muerte Estoy listo Adelante, legionarios A ver si están matando a todos No temo a la muerte Segundo, 140 segundos O sea que estoy a punto de perder Por apolo Nada detiene mi lanza A mí la legión Ganaremos la batalla Siempre dispuesto Conozco cada palmo de estas tierras Probarán el filo de mi espada Arqueros preparados Siempre dispuesto Siempre dispuesto Por apolo La victoria será nuestra Darme un blanco Dime, oh César Es hora de avanzar Es hora de avanzar No temo a la muerte La batalla La batalla me llama O sea que los caballeros Son muy importantes Perfecto Pues es eso Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Aquí Lo vamos a dejar Aquí En el menú principal Y así Guardar partida Vale, así he preparado Vale, no se ha detenido La grabación Y todo sigue correcto Vale, perfecto Pues Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Este nivel Este 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 es súper chunga O sea Tienes que ir defendiendo Todas las zonas Vale Que no se pueden conquistar Ni uno, ni otro, ni otro, ni otro Si lo pierdes Bueno Pues Comenta aquí abajo Lo que te ha parecido Y Nos vemos en el próximo capítulo Ah Sobre todo Pondré en la cajetilla En la cajetilla de comentarios Voy a poner el enlace Del grupo De Facebook Vale Por si quieres formar parte De él Nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Chao En el próximo capítulo De héroes Que nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.